Música 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 Ya ve, ya ve que estoy un poco perdido Y por una vez que te sigo yo Se metiendo en voz Ya no puedo repetir más esto Solo quiero ver esto otra vez Como esta vez que siga siendo La chica se dio esto bien Ya ve, ya ve que estoy un poco perdido Y no ven yo, yo sigo y no me tanto en vos Ya no puedo resistir más esto Cuando quiero reírnos otra vez Con la muerte de este chiquito ¡Ven chica! ¡Ven chiebre soñé! ¡Ven chica!